Hola como están Mi nombre es Fran Arbeza Navria Vamos a continuar con este segundo capítulo Del curso básico De GeniUlinus En donde aprenderemos A administrar o a gestionar De forma fácil Los procesos que están Funcionando en nuestra Sistema operativo GeniUlinus Nuestro servidor GeniUlinus Bueno Primero que todo ¿Qué es un proceso? En realidad un proceso es un programa O es un script, o es un demonio En el cual sigue ciertas rutinas Antes programadas Para que cumplan cierta función Y Cumplan con la función Indicada en la cual fue Esto creado Un proceso cualquiera puede ser Puede ser una calculadora Puede ser un paquete ofimático O también puede ser un script De copia O un script de backups O un script de lo que sea O puede ser un servicio Prestado por el servidor Como un servidor de correos Como un servidor Apache O un servidor web O etcétera Vamos a ver la terminología Tenemos la primera Que es PPID Lo cual es El Process Parent ID Es el proceso principal De un proceso Puede decirse que El proceso principal Lo más importante Es el Init Es el Parent Process ID De cualquier proceso Generado durante el inicio Del sistema O durante La administración O durante La gestión del sistema Pero también Hay Parent Process ID que tienen Sus propios hijos Como algunas consolas Algunas shells Algunos ejecutables Generan otros Parent Process Otros procesos hijos Como es el caso De Apache Que en la actualidad Apache Utiliza Varios procesos hijos Para la administración De cada uno de los sitios O cada una Algunas de las peticiones Que hacen al servidor Tenemos el Process ID Es el proceso ID único Pues el Parent Process ID También es único Y se diferencia También del Process ID Ese mismo Se lo asigna El sistema Dependiendo De la disponibilidad Tenemos El Init Pues como les mencioné Es el Proceso Padre De casi Todos los procesos Del arranque Del sistema O del sistema Como tal Esto Tenemos los demonios Lo cual como les mencioné Un demonio Pues es un En realidad es un proceso Un script O un programa Que arranca Al iniciar el sistema Y presta Cierto servicio A los clientes ¿Cuáles son los servicios? Pueden ser Zamba Puede ser Apache Puede ser El antivirus De red Puede ser En el top Etc Tenemos también Los zombies Que son aquellos Procesos Aquellos Escribidos Programas Que no se pueden Matar O que se intentaron Terminar Pero quedaron Ahí En el limbo Normalmente Se genera Un proceso zombie Cuando se está Ejecutando Y de forma Y de forma Brusca Se termina El parent Paren Id Entonces El proceso Hijo Queda huérfano Se queda Ejecutando Y nunca Y nunca Terminaría Y entonces Pasa a ser Huérfano Pasa a ser Ya un zombie Que se ejecuta Constantemente O que consume Memoria Por así decirlo No está Consumiendo Memoria Y obviamente Cualquier Mega Memoria Rano El disco Lo que sea Nos puede servir Mucho En un servidor Tenemos Algunas Variables Como La Signo Pesos Dos veces Que muestra El proceso Actual Y el Signo Pesos Y el PPID Que muestra Cual es El parent Process Id Del proceso Actual Además De eso Tenemos Los que Son los Términos De fork Pues Algunos Ya sabemos Nosotros Que es Un fork El fork Como tal Es una derivación De otro Proceso O de alguna Herramienta Para Para hacer Un proceso Hijo Últimamente Muy difundido En Linus O en el mundo Software libre Ya que Actualmente Sale fork Por cualquier Cosa Ya sale un fork Para la Para la Liberidad OpenSSL Que se llama LibreSSL Tenemos fork De paquetes Ofimáticos Que antes Pues El fork Más Conocido De todos Es el de LibreOffice El cual Es un fork Directo De OpenOffice Etc Vamos a Continuar También Tenemos Procesos Procesos De Foreground Y Procesos De Background Los Procesos De Foreground Son aquellos Procesos Que se Ejecutan Directamente En la Terminal Y Que No Me Sueltan La Terminal Hasta Que No Terminen La Ejecución Los Procesos De Background Se Ejecutan Atrás Por así Decirlo Se Ejecutan En una Parte De la Memoria En donde Yo No Me Afecte Mi Trabajo Cuando Yo Ejecuto Un proceso En Background Este Proceso Se Pasa A un Segundo Plano Se Sigue Trabajando Pero Me Permite Sigue Trabajando Sobre La Shell Eso En ocasiones Es Viable Muy Pocas Las Personas Que Utilizan Este Método En Caliente Por así Decirlo Porque Si son Muchos Los Scripts Que Utilizan Por En Caliente Las Personas O Nosotros Preferimos Abrir Una Nueva Shell Una Nueva Consola Tenemos Pues El Termino El Comando Con La I Mayúscula I No Recuerdo El Nombre De Esta Y Esto Ampersand Creo Que No Recuerdo Bien O Podemos Oprimir La Tecla Control Z Y De Esta Manera Me Manda El Proceso El Script Que Está Ejecutando Actualmente A Background La Manera De Para Saber Que Proceso Están Ejecutando En Segundo Plano Todo Esto Lo Estamos Están La Introducción De La Parte Práctica Para Poder Nosotros Tenemos Conocimiento De Que Hay Procesos Más Importantes Que Otros Nosotros Para Ejecutar Un Proceso Con Un Nivel De Importancia Utilizamos Los Comandos Que Son El Nice Y El Nice Me Permite Darle Una Prioridad A Un Proceso RENICE Me Permite Ya Establecer La Prioridad De Un Proceso Que Ya Está Siendo Ejecutado Normalmente Los Procesos Que Tienen Mayor Prioridad Son Los De Apache Los De Samba Pero Solamente Root Puede Dar Prioridades Menores A Cero A Los Diferentes Procesos Menores A Cero Significa Que Son Procesos De Gran Importancia Los Valores Van Del Menos 20 Hasta El Más 19 El Cero Es El Estándar Con El Que Se Ejecuta La Mayor De Procesos Pero El 20 Le A La Mayor Prioridad Al Proceso Que Se Ejecutando Y El Número 19 Le A La Prioridad La Menor Prioridad Que Tenga El Proceso Lo Mismo Pasa Con El Comando RENICE Solamente Root Puede Ejecutar Un Valor De Menos Cero Y Es Más Que Todo Para Cambiar La Prioridad A Un Proceso Que Ya Está Ejecutando Bueno El Comando Hubdate RC Punto D Es Un Comando Muy Diría Yo Que No Es Muy Importante En Cierto Caso Pero Si Es Muy Interesante Ya Que Con Este Comando Cuando Yo Genero Un Script El Cual Deseo Que Se Copio Que Se Arranque Al Inicio Del Sistema Utilizo Este Comando Ya Sea Un Script De Comprobación De Disco Aunque El Mismo Sistema Archivo Me Lo Hace O Un Script De Bloquear Puertos Aunque Es La Utilizarlo Solamente Cuando Lo Necesito Tengo Un Script Que Se Que Se Decute Cuando Arranque El Sistema Este Comando Es Válido Para Distribuciones Linus Para Distribuciones Basadas En Debian En Las Distribuciones Basadas En Red Hat O Fede Ahora Se Utiliza El CHK Config Bueno Tenemos Los Servicios Los Servicios Son Como Les Mencione Más Que Todo Demonios Y Tienen Sus Estados Como Son Restart Como Son Stop Como Son Start Como Son Recargar A Configuración O Reload Y Normalmente La Gran Mayor De Los Servicios Se Guardan Dentro El Directorio Etc Init.d Más El Nombre Del Demonio Del Servicio Como Tal Algunos Demonios Terminan Con Una D Al Final Por Ejemplo HTTPD Para Lo Que Apache En ocasiones Funciona En Otras Ocasiones No En Restart O Directamente Indicar La Ruta Completa Donde Se Encuentra El Demonio Y Ejecutar El Comando Por Último Tenemos Los Comandos Que Se Utilizan Para Matar Un Proceso O Gestionar Un Proceso Tenemos El Comando Kill Que Es El Que Me Permite A Mi Matar Un Proceso Tenemos El Comando P Kill Bueno El Kill Me Permite Matar Un Proceso Con Su Proces ID Puedo Hacer Un P Kill Que En vez De Yo Al Proces ID Me Mata Con El Proceso A Diferencia Al Kill En El Cual Yo Mato Un Proceso Con El P Kill Al Indicar El Nombre Del Proceso Me Mata Todos Los Procesos Que Tengan Ese Nombre Así Que Si Yo Mato Apache Con P Kill Me Matar A Todos Los Procesos Padres E Hijos En Cambio Con Kill Yo Puedo Solamente Matar Un Hijo Y Listo Y El P Me Busca El P ID De Un Proceso Indicado O sea Le Puede Decir Cuál Es El Proceso ID De Cierto Programa Digamos Farifolds Por Así Decirlo Bueno Ya Pasemos La Parte Práctica Abrimos Nuestra Consola Vamos A Empezar Desde Acá Rilla Empezamos Con Lo Que Es El Tema De Los Procesos Foreground Y Background Digamos Yo tengo Acá Voy a Ejecutar Nano Nano Que Es Un Editor De Texto Por Consola Nano 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 Prueba Ahí Me Creo Un Archivo Yo Escribo Bla 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 Lo Que Yo Quiera Digamos Que Yo Tengo Que Hacer Otra Actividad Con El Comando Control Z Automáticamente Lo Envio A Background O A Un Segundo Plano Y Al Que Me Indica Lo Que Está Haciendo Cómo Está El Comando Y El ID Del Jobs Como Tal Yo Solamente Escribo Jobs Y Voy A Ver El ID Que Es Uno Para Yo Volverlo A Traer Solamente Escribo FG El ID Job Y Continuo Mi Trabajo Listo No lo guardo No me interesa guardar ese documento Listo Bueno Continuemos Para yo Digamos Hagamos este Sudo APTJ View Date Y Lo Mando Atrás Automáticamente Me Indica El Process ID Y El Jobs ID Yo Escribo Jobs Me Lo Indica Y Me Dice Que Lo Que Está Haciendo Si Me Dice Que Se Encuentra Detenido Vamos A Llamarlo Otra V Vamos A Decir Que El FG Uno Y Con Razones Que Me Pido Un Paso Entonces Por Eso No Está Trabajando Lo Mando Para Atrás Si Ven Con Control Z Lo Mande Para Atrás Otra Vez Lo Jobs Nuevamente Lo FG Uno Para Como Lo Va Traer Y Continúa Su Trabajo Común Y Corriente Listo Pasemos Prioridad De Los Procesos Bueno Acá Nos Faltó Unos Comandos Que Que Como Son El PS El Top El Tío No El Top El H Top Bueno Que Son Los Más Básicos Que En Este Momento Tenemos Otros Top Etc Lo Vamos A ver Más Adelante Lo Vemos De Una Vez Acá Se Me Olvió Mencionarlos Ahí Vamos A Donde Uy Tengo Dos Servicios No Sabía Por Que Por Que Por Que Por Que Por Tenemos Prioridad De Procesos Listo Entonces Tenemos El Comando Nice Y Ren Nice Comando Nice Me Le da Prioridad A un Proceso Al Cual Yo Vaya A Ejecutar Le damos Sudo Nice Sudo Nice Digamos Menos 19 Menos 20 Bueno En realidad No va a funcionar Ya mucho Vamos A ver Apt Jet Update Oh No Se me lo ejecutó Esperant Tengo Cancelar 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 Cancelamos Esa Consola Y Ahora Vamos Otra Ahora Si Menos 20 Sudo Apt Jet Update Top Stash Top Oh Joder No tengo Salado Top Vamos A ver Si Encontramos El Comando ¿Qué proceso Podemos Ejecutar Así Tenemos Nano Si vamos Con el Ejemplo De Nano Démosle Nice Menos 20 A Nano Ahora Vamos A consola Tenemos Esta Tenemos Esta Aquí tenemos De acá Control Z Preser Allá Top 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 Gracias. No encuentro nano. No lo encuentro, hagamos una cosa aca. Gracias. 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 Aprovechamos para mencionar este, acá estoy viendo todos los procesos que estoy ejecutando como usuario frank, pero no encuentro el de nano. Vamos a analizar los procesos, otra vez con la setup, vamos a cambiarle la prioridad a este, que tiene la prioridad 20, no, démoslela a Skype, Skype el proceso ID es el 8250, entonces que hacemos, menos 20, Skype, y lo está ejecutando, vamos a ver, htop, escribimos Skype, y lo vamos a ver un segundo. Vamos a ver un segundo. Un tico otra vez, htop, vemos que ahí el proceso ID tiene Skype y vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un re-nice mejor un segundo, prioridad tiene 20, 8250, re-nice, menos 20, menos p, 8250, menos p, 8250. Vamos a ver si me lo permite. Ah, no, sí, 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 ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, es que no lo había visto. Efectivamente, miren lo que dicen acá, nice, no se puede establecer el estado de nice, permiso denegado, pero si lo establezco más 20, salimos, y ve que ya me dan error, como tal, vamos a hacer acá, nice, hacele esto, le damos un htop, le damos un usuario frank, y acá es, donde está nano, ah, miren, lo acabemos, y acá me da el valor de nice como tal, que job, saber cuál es, uy, tengo varios nanos ahí, entonces le damos un fg2, vamos a terminar, le damos que no, volvemos a dar un job, saber, damos un fg1, ahora vamos a ejecutarlo con sudo, nice, menos number, menos 20, nano frank, ay no, no, pero, ay no, si ya estoy, ya estoy como roto, le vamos a ejecutar, pasamos a segundo plano, damos un htop, damos un filtro de nano, y vemos que acá si me estableció el valor de menos 20, ven, esto me está dando que la mayor prioridad sea para este proceso, le estoy dando acá, pero como vieron, antes tuve que darle un sudo al comando nano para que se estableciera, bueno, continuemos, utilizamos el nice y el re nice, y aprovechamos para ver un poco las herramientas que vamos a ver más adelante, salimos de acá con q, más adelante le vamos a ver cómo vamos a trabajar, tenemos el comando hubdate rc.d, bueno, aunque este comando no lo voy a utilizar acá, con este, podemos como les mencioné, establecer prioridad de un servicio como tal, solamente le dije update, rc.d, el nombre del servicio, y los runelevens que le voy a dar, en donde se creará el, donde se creará ese archivo, de forma automática se enlazarán a, al directorio rc, que se encuentra acá, runeleven runeleven 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y bueno, el de configuración, o los míos o los propios, normalmente, como vimos en el curso básico, normalmente ejecutamos siempre el runeleven 2, runeleven 3, 4 y 5, que son los principales, consola, interfaz gráfica, etc. multiusuario, multiusuario en red, etc. se ejecutará en estos niveles, entonces si yo ingreso a una de esas carpetas rc3, vamos a ver estos procesos que se ejecutan al iniciar el sistema, cuando están en el runeleven 3, entonces me dice, vemos que acá tiene una S, S de start, entonces me dice que se inicie, en el consecutivo 20, por acá, bueno, eso es el consecutivo, puede ser el consecutivo 1, consecutivo 2, en este momento me dice que el consecutivo 20, se ejecute este, se ejecute este, se ejecute este, bueno, estos son de virtual bots, el winbind, el ntpl23, después el pulse audio, después el resync, después todo esto así sucesivamente, cuando yo lo agrego, automáticamente se agrega aquí, en los runeleven, y se agrega el demonio dentro de init.d, como ustedes lo ven acá, estos ya son los demonios, si es que yo quiero crear un demonio, de resto solamente lo establezco acá también, listo, entonces este comando hubdate rc.d me va a facilitar mucho la cuestión de procesos de arranque del sistema, continuamos, tenemos los servicios, pues los servicios, nosotros tenemos unos servicios establecidos que son los que se encuentran acá, es lo que ustedes ven acá, son los servicios establecidos, entonces yo puedo decirle, bueno, acá no tengo ninguno que me interese parar en realidad, no, no tengo ninguno que pueda parar en ese momento, bueno, tenemos los servicios, yo escribo un service, el nombre del service, el nombre del servicio, digamos, ntpl, digo status, ntpl no es, ntpl, no me acuerdo para que era, ntpl, 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 ah se me olvidó, tenemos el, listémoslo, se me olvidó, vamos a ver el ufirewall no el shuttle o'clock no ntpd hagámoslo con este entonces hagámosle service ntp si status ah miren, me dice que el servidor ntp está corriendo le puedo dar un reload para que recargue la configuración restart para que se reinicie bueno, acá me dice que permiso denegado porque solamente root lo puede hacer entonces lo tenemos reload para que me reconfigure el archivo o sea que me vuelva a leer el archivo de configuración el status pues para que para que para ver el estado del servidor en ese momento está corriendo obviamente tenemos el restart y tenemos el stop que al parecer tampoco lo va a poder correr efectivamente si nosotros no podemos ejecutar con el comando service el nombre del servicio y el estado digamos no me lo reconoce me dice dicho servicio no se reconoce nosotros vamos directamente escribimos etc init.d y le damos ntp y le damos status lo mismo me hace exactamente lo mismo el restart etc cuál es la ventaja del otro pues que es mucho más fácil si yo me lo sé ven ok bueno como les mencionaba teníamos algunos comandos digamos el comando kill tiene muchas señales que la que podemos ver acá la más utilizada son la cuatro la nueve la cinco donde está la cinco la cinco la quince y donde está la otra se me olvidó y esta señal de salida estas son las tres señales que se utilizan más que todo por ejemplo vamos a darle otra vez kill menos l la quince digamos le damos vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer nano frank y le damos a background el proceso quince mil cuatro cincuenta y cinco verificamos que sea verdad quince cuatro cincuenta y cinco efectivamente el quince cuatro cincuenta y cinco es el nano vamos a hacer una cosa acá vamos a enviarle una señal de menos quince al quince cuatro cincuenta y cinco vamos a verificar nuevamente no me envió el term vamos a ver que yo estoy corriendo tengo dos francs vamos a darle un fga uno terminar el proceso está así vamos a ver otra vez ya en ese momento no me envió la señal de terminar el archivo le vamos a dar un fga uno a ver ah no existe el trabajo ah un fga dos nada mira acá si me lo termino si estaba esperando que le volviera llamar a la consola para poderlo terminar si le damos otra vez arriba ya no está pero yo no quiero que pase esto o sea que no tenga que mirar eso entonces volvamos a ejecutarlo vamos a enviar otra vez otra vez 15697 le hacemos 15697 efectivamente esta franja ahí le damos un kill menos 9 lo que más utiliza el kill menos 9 podemos utilizar solamente kill 15697 vamos a ver si todo existe efectivamente fg1 y ahí me lo termina nuevamente ahí te hagamos con el 9 con el 9 vamos a ver otra vez vamos a hacer otra vez frank 15846 15846 ahí está kill menos 9 al 15846 lo de otra vez un pds rdx y este si ya no está si ven ya no está solamente está pues el que acaba de ejecutar pero ya no está le vamos a ver le vamos a dar un job y efectivamente ya no está este mata el proceso completamente se utilizan más que todo cuando tenemos un proceso zombie como hacemos nosotros para reconocer un proceso zombie ya lo vamos a ver vale tenemos el pkir vamos a ejecutar varios nano nano sd lo mandamos para atrás después ejecutamos nano este lo mandamos para atrás después nano y lo mandamos para atrás listo vamos a ver tum tum chafa hagámoslo así vamos a enviar los jobs vemos que tenemos varios nanos ejecutados en el tiempo cierto entonces si nosotros hacemos un ps rayado x le damos un grep le damos quito lo que tenga nano tenemos tres nano para yo matar uno por uno pues obviamente le doy el kill y el pid del proceso que sería este pero para matarlos todos al mismo tiempo utilizo pkir y escribo nano si vuelvo a hacer esto vamos a hacer una cosa que se lo puse acá acá tengo que tratarlo con su vamos a mirarlo otra vez ve porque no me lo mata está muy raro vamos a validar ah joder es que el pkir les ha enviado una señal de terminar ok vamos a mirar vamos a llamar el job uno vamos al fg me he demostrado que se terminó la señal si efectivamente me las terminaba vamos a crearlo nuevamente vamos a hacer nano vamos a mirar como le enviamos una señal de matar al tipo de señal vamos a enviar la señal de el menos nueve vamos a darle nano ahora si le envié la señal menos nueve si yo le hago un ps efectivamente ya no tenemos ningún nano por ahí ejecutándose esto pues me facilita cuando esté en un programa bloqueado más que todo por interfaz gráfica el resto recomendamos utilizar siempre el kill bueno bueno pues tenemos el pgrep que nos indica digamos skype me indica el process id del programa que yo le indico digamos yo tengo pereza de ingresar este ps-x para decir uy cuál es el process id skype entonces tengo que ponerme a mirar hasta acá no yo solamente con pgrep solamente le indico el skype el nombre del programa y automáticamente me trae todo digamos que vamos nano 1 2 3 lo mandamos para atrás nano sd lo mandamos para atrás y le damos pgrep nano y me trae los dos process id que están ahí entonces yo acá solamente voy a terminar todo lo que es apk menos 9 nano león jobs no va a haber nada efectivamente bueno tenemos el comando ps que pues como ustedes se han dado cuenta lo he utilizado lo mismo que la laptop y la htop el ps me lista los procesos que se encuentran ejecutando por el usuario de forma predeterminada top lista procesos en caliente como hace en caliente lo que es top y htop me lista los procesos en caliente o sea cuánto están consumiendo en vivo o en línea es como un es como decir esto un monitor de sistema pero por consola cerramos cerramos en caliente en caliente si en caliente listas los procesos en caliente también pero bueno vamos a ingresar vamos a hacer la práctica una vez ps por si solo me lista los procesos que yo esté ejecutando dentro de esta consola dentro de la terminal que estoy actualmente si yo lo coloco el proceso ps-raya de todos los usuarios y el x me indica la raya x me indica todos los procesos del sistema y quien los ejecuta no miren acá miremos acá el usuario vamos a ver acá vamos a ver vamos a hacer algo fácil vamos a ponerse a un hit limpiamos la pantalla listo acá me está indicando que el usuario root con el proceso id está haciendo con el proceso id 1 está utilizando tanto de cpu tanto porcentaje tanto memoria cuenta en tanta memoria la tty que está utilizando la consola que está utilizando no está utilizando ninguna el estado en el cual se encuentra cuando inició el proceso el tiempo que se ejecutó y el comando que ejecutó miremos que acá ejecutó el comando el proceso el proceso init el proceso init siempre va a tener como proceso id 1 listo acá algo curioso vamos a ver algo curioso acá vamos a ver el forex vamos a ver hacemos un ps un tic con quiero mirar una cosa acá donde es que está tan raro acá vamos a ver algo interesante con esas opciones que leí acá ps-x-f vemos que se me agregaron estas líneas estas líneas me indican la dependencia de cada uno de los procesos vemos que este proceso depende de estos o sea que si yo mato este proceso que está acá se me va a terminar este también se me va a terminar este se me va a terminar este muy probablemente si este proceso está ejecutándose en este momento como lo que parece al matar este este proceso queda huérfano así que es muy probable que este huérfano este huérfano a intentarlo matar me quede en modo zombie como algo para saber el estado de un proceso acá esos son los estados de los procesos cuando aparece una z significa que está en modo zombie en este momento no tengo ninguno que tenga modo zombie no no tengo ninguno y acá vemos como también este me indica que que proceso está ejecutando si ven el archivo y obviamente que es lo que estoy haciendo listo bueno ese es con el comando ps comando ps pues como ustedes se dan cuenta si me funciona así acá parece si me funcionó el proceso id es de modo estático no me muestra de forma interactiva lo que está haciendo el sistema con el comando top me lo muestra ya un poco más en vivo me dice que el sorc con el usuario este con este proceso id con tal prioridad con el nice tal con porcentaje de la memoria ran el procesador el tiempo de ejecución y en caliente si ven que poco a poco van cambiando el automáticamente lo va tomando esto acá pues obviamente me está indicando las tareas que están ejecutándose en cuanto están paradas yo tengo aquí un zombie vamos a ver los procesos zombies cuáles son los que tengo en modo zombie creo que más fácil hacerlo así hago el filtro stat 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 tengo un proceso zombie pero no lo encuentro ya lo vi la consola tengo una consola parada tan raro a ver si lo podemos matar 9556 9556 tenemos ps raya ux 9556 tan raro no me está no me está vamos a ver no me entico las señales man man kill donde están init kill bla 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 le puedo enviar las señales señales señal no me entico de fall señal las inscribir hacer el hook vamos a hacer el hook si no estoy mal kill hook 9, 5, 5, 6 Tan raro Ahorita que estoy haciendo Ya Vamos a listarlo adecuadamente Voy a buscar todo lo que tenga Modo Z O modo zombie Si, si esa está bien Mi misma consola está dando zombie Ahí como ven Que pena es la palabra Pero como ven Tenía mi misma consola En modo zombie No sé por qué Vamos a ver Vamos a generar el filtro Nuevamente A ver si ya tenemos Tenemos Tan raro La misma consola Me está generando un modo zombie Raro Bueno continuemos Ahí este comando Que ustedes ven acá Fue la manera como yo mate Un proceso zombie Utilizando un filtro Utilizando un comando Que es este Y que el resultado de este comando Lo pasara a este Bueno Tenemos el comando top Lo voy a cancelar Excelente Vamos Otra vez a abrirla Comando top Pues ahí me indica Que tengo un zombie Pues que ya sabemos Que es mi consola La cantidad de procesadores Que tengo Y cuántos están Utilizados La carga Del sistema Cuántos usuarios Tengo loggeados A ver si cuántos Está encendido Y la memoria swap Cuántos Cuántos es el total Cuántos están usándose Cuántos tengo libre Etcétera Este pues Es muy amigable En realidad No solamente con la Opción H Obtenemos la ayuda Y acá me da Las diferentes opciones Para yo visualizar El contenido Yo utilizo mucho Más que todo este Para organizar El orden de visualización Puedo utilizar El usuario Que está acá Digamos que yo quiero Solamente que sea El usuario Frank Zanabria Entonces escribo Frank Zanabria Oprimo U Y Frank Zanabria Automáticamente Solamente me jala El usuario Que estoy Buscando También podemos Esto Manipularla Podemos 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 salir Por acá Donde es que está Acá La O Vamos a Utilizar la O Usted me indica Que con la O Es para organizarlo Entonces Vemos que Yo puedo decirle Que A mi me interesa En este preciso momento El user ID Y le damos Enter Y me lo organizo Por el user ID Bueno Solamente tengo Un usuario No me lo va a mostrar Más Bueno Tenemos ese Y tenemos El más gráfico Que es el Htop El Htop Pues ustedes Se dan cuenta Que es más Más agradable A la vista Los procesadores Están acá listados La utilización De la memoria Cuando la tenemos Utilizada Cuando está en caché Lo mismo que la swap Cuánto tiempo Ha estado el servidor Arriba La carga Las tareas Cuántas están corriendo En ese momento Acá yo ya puedo Utilizarlo con el teclado Miren que yo puedo Acá subir y bajar Con las teclas de cursor Puedo buscarlo Con un usuario Específico Oprimiendo solamente La tecla F U Y acá Me indica Que va a ser Solamente el de Frank Sanabria Yo también puedo Generar un filtro Con F4 Para buscar Un proceso en especial Buscamos el proceso De grabación de video Que es Kazam Y acá vemos Varios procesos Y ya después Yo le puedo Darle Un kill Veamos que con el F5 Digo Me obtiene El forex Que es lo mismo Que vimos con EPS Raya OXF Y acá tenemos El forex Me dice que es El principal Y esos son Los secundarios Si yo mato Este Pues estaría matando Totalmente todo Damos Para salirnos Solamente lo oprimimos F10 Y listo Bueno Pues con H2 También podemos Terminar un proceso Con H2 También podemos Decirle un proceso Que lo termine Solamente ¿Dónde es que estás? ¿Dónde es que estás? Bueno Skype ¿Cierto? Lo oprimo F9 Y automáticamente Me dice En realidad Quiere terminar El proceso De Skype Pero con ¿Qué señal Lo quiere enviar? Entonces yo digo Yo quiero enviarlo Con la señal Número 15 Sin terminarlo O yo en realidad Lo quiero es matar Por completo Lo selecciono Y lo voy a enter Y automáticamente Skype Y desapareció Esto Vuelvo a salir Con Q O con F10 Como otros queramos Bueno Hasta acá fue el video De hoy De la gestión De procesos Espero que les haya sido De su agrado Disculpen Las diferentes Palabras Que vi durante El transcurso Del video No duden En preguntarnos En seguirnos En nuestras redes sociales Que están abajo En la descripción Del video Fue un placer Recuerden que Mi nombre es Fran Arbeiz Zanabria Nos veremos En una próxima ocasión Hasta pronto